Viejos cafés de antaño Estos viejos cafés de antaño, olvidados, se quedaron de ternura, cargados de recuerdos, sabores y afectos, donde se agotan los besos de ataño, en barras de oscura caoba, barnizadas de esmalte rojo, cómplices del aliento. Viejos cafés de otros tiempos, quedaron en un rincón, muriendo deseos y acierto, y fueron pasando las horas en refugios de balustrada. Allí se quedaron durmiendo, coraje, miedo, enojos, rabias, en amigos de tertulia, tabaco, madera, tapa y sillón, de charos de griteríos de chicharras, algazara de naipes, fichas de dominó. Recuerdos románticos nacidos a la sombra de juveniles históricos.